Música Como jugador para mí fue de top class total, un jugador de serie Un tipo grandote, alto, la velocidad que tenía, podía jugar de 8, de muy fuerte, de cualquier cosa A ver, es el forward más dotado que yo he visto, con el que he jugado, seguro Y creo que él, naturalmente, era un crack Tiene una formación de crack tremenda, lo he vivido, lo he sufrido en carne propia Lo he disfrutado como compañero y lo he sufrido como rival Música La primera línea del equipo ideal de nuestro rugby está integrada, de acuerdo al jurado, por el señor Patricio Noriega, Federico Méndez y Diego Cash La mejor primera línea de todos los tiempos Música 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 Música